así la cámara me dio por el dispositivo buenas noches cómo están ustedes mi nombre es caldo caldo te voy a mirar por aquí algunos comentarios si se escucha bien entonces el teléfono que no tenemos internet por el momento hasta que terminemos todo me la vayan poniendo buenas noches cómo están ustedes buenas noches buenas noches buenas noches a todos ustedes gracias gracias siempre por la confianza a todos los que se conectan en este canal nuestro canal así que compartan por favor lo que van llegando las personas vamos a esperar que se vayan sumando algunos amigos del canal así que gracias 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 tuve que cambiar la directa por motivos técnicos hasta mañana que ya tenga el internet porque por respeto a ustedes si es necesario que tener el internet para la directa que tenía planificada para hoy así que cómo están ustedes déjenme que se conecten algunos amigos así que se escucha bien díganme si se escucha bien no sé si se vaya escuchando bien se va se ve un poco mal estoy viendo un poco más yo no sé si ustedes me están viendo bien pero por aquí me estoy viendo un poco más yo saludo saludo a ustedes amigos cómo están la cámara aquí saludos saludos buenas 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 vamos a esperar que se vayan conectando los amigos tuve que subir un poco la cámara tuve que subir un poco la cámara buenas noches buenas noches vamos a esperar que se vayan como se vayan poniendo un poco más los amigos así que gracias gracias a todos ustedes no sé si se escucha bien díganme ustedes por favor si se escucha bien se escucha bien y gracias gracias amigos la la directa de hoy es una directa que yo tenía guardada desde hace mucho tiempo y que nunca la había y nunca había hablado sobre esta directa y ahora que hace no mucho el pelotero láser huarga y amigo de antonio castro estuvo en cuba yo quiero esto viene esta directa viene entre la relación de láser huarga y el hijo de fidel castro antonio castro soto del valle que posteriormente bueno es el vicepresidente honorífico aunque ustedes no lo crean de la asociación internacional de de brisbol amateo mundial el hijo de fidel castro yo quiero hablar con ustedes esa relación que yo mantuve en la vida a varadero con los hijos de fidel castro principalmente con antonio y la relación que tuve con la señora dalia soto del valle la esposa de fidel castro razones de trabajo que era muy difícil trabajar con la esposa de este señor fidel castro con la señora dalia soto del valle yo siempre he dicho bueno la señora soto del valle la la viuda de castro la esposa de castro desde el principio de la revolución la maestra dalia soto del valle que conoció fidel castro la conoció en en la alfabetización se la lleva y la familia el padre de dalia soto del valle nunca nunca le perdonó a la señora que se haya ido confidencia fidel castro que se haya llevado la hija y nunca se casó con dalia soto del valle una familia católica de santi espíritu y nunca jamás en la vida se casó fidel castro con con dalia soto del valle hasta posteriormente años posteriores que toma la decisión fidel de casarse con la señora dalia soto del valle dale a soto del valle la esposa de fidel castro y hoy que ha perdido parte de ese poder que tenía una mujer que se fue formando y me imagino el carácter fue formando el carácter al lado de un tipo como fidel castro no era fácil me imagino la relación de esta señora con fidel castro y las humillaciones que que era objeto ella por parte de todo el mundo que hablaba y se hablaba de la de las mujeres que tenía fidel castro y todo todo que había alrededor siempre de fidel castro el mito también el mito que se creó de fidel castro que estaba acapado fidel castro crea esa ola para que nadie sepa que fidel castro tenía más hijos que el único legítimo era fidel castro día balar la señora dale a soto del valle fue formando un carácter hasta que un día según la historia decide separarse de fidel castro pero cuando ella está recogiendo todos los matules para irse de punto cero que no era punto cero lo que veíamos después posteriormente era punto cero estaba más abierto había poca protección había en circulación de algunos carros por ahí porque fidel pero no pernotaba todas las noches en punto cero fidel estaría estaba en 160 o estaba en la posta de celia o iba para la casa de cojima así iba a fidel castro a a sus andanzas y iba poco a ver a la señora dale a soto del valle a pesar de que sí llegó el momento que yo pienso que se haya enamorado de dale porque fue la única mujer que le pudo dar le pudo hacerle cinco hijos o la única mujer que le dio cinco hijos a fidel castro la señora esta soto del valle cuando la señora soto del valle se iba a ir de punto cero y se iba a divorciar de fidel o separarse de fidel castro porque ella tenía un conflicto conflicto era con su padre y ya después su madre posteriormente que más una persona mayor y no estaba no estaban de acuerdo con la relación con fidel castro porque eran personas católicas el doctor soto del valle creo que el papá de dale a un doctor muy famoso en santo espíritu de personas de apulengo dale a se iba a casar antes de la cuando dale conoció a un joven que yo conocí y conversé con él ya posteriormente en el exilio este señor que estuvimos horas conversando en varias secciones del almuerzo en el versal este señor fue novio de dale a soto del valle está y se enamoró además tenían pensado casarse y todo una persona profesional de hecho él salió de cubo y se hizo profesional y vivió después vino a vivir a los estados unidos después que pasó por europa este hombre era el hombre encargado de ahí yo estoy viendo diferente el programa de hoy bien no sé que me están hablando pero bueno este hombre se enamoró dale se enamoró de él se iban a casar de una familia prominente de santo espíritu también llega a la revolución cubana fidel castro mete la alfabetización dale a como que se le revela a sus padres y la señora dale a soto del valle se se va para la alfabetización y creo que no sé si fue en el ministerio de educación en el creado en el ministerio de educación fidel castro conoce a la señora dale a soto del valle se enamora de darle a soto del valle y desde ahí comienzan la relación de fidel castro con esta señora soto del valle que es la madre de sus cinco hijos aleisis todos con a aleisis ales el segundo alejandro antonio y ales antonio y ángel castro como el padre de fidel castro los cinco hijos van naciendo ahí en esta sección de punto cero esta señora logra establecerse ahí cuando se iba a divorciar de fidel castro se iba a separar por todas las cosas que estaban pasando decide darle a soto del valle en el momento que está recogiendo todos los matules para irse la fidel castro parece que algunas chispas se le he prendido y dijo por qué me voy a ir si yo soy la madre me imagino no yo soy la madre de sus hijos y yo voy a ser también la toda poderosa y a partir de ahí hay una dale a soto del valle que empieza a cambiar totalmente diferente y se empieza a adueñar de lo que es punto cero en el año 85 yo lo he dicho en otras ocasiones el teniente coronel perez vecino sella punto cero con seguridad personal hacen cercas cercan completos dos millas y media cuadradas para la protección de fidel y su familia solamente ahí va a estar el nido de fidel castro y su familia ya en el año 85 hasta el año 85 es que fidel castro empieza a pernotar más seguido en punto cero y dale empieza a coger más poder y más poder se hace la dueña del plan 160 pone impone a un ingeniero civil y ahí al ingeniero Carlos Pérez que lo impone en el plan 160 el plan agrícola de 160 que tiene ganadería agrícola es un plan que vende en divisa que de la seguridad personal y vende en divisa a diferentes instituciones del país consejos de estado y hoteles y instituciones restaurantes y todo esto era manejado por la señora Soto del Valle Dalia Soto del Valle estando en punto cero ya se apodera de punto cero nadie puede mandar en punto cero y ella decide toda la política dentro de la unidad llamada punto cero departamento 16 de seguridad personal no sé por qué le pusieron punto cero en el tiempo que estuve ahí iba no sé nunca averigué por qué pero me imagino que punto cero porque ahí estaba él y él era el cero y de ahí vivía él y se le puso punto cero y desde punto cero se dirigían las decisiones del país conjuntamente Dalia comenzó a metérsele en decisiones a Fidel Castro y se hizo una mujer que era necesaria esta mujer imprescindible llegó a ser imprescindible para Fidel Castro comenzó ella a dominar la personalidad tan fuerte de Castro increíble que empezó a dominar después que se muere Celia Sánchez Manduley Dalia empieza a agarrar más poder y yo empiezo aquí empieza un desquite personal por el trabajo que había pasado por los primeros años de la revolución con Fidel Castro Fidel Castro con los primeros tres hijos que tiene Ale Ale Aleixi el mayor que estudia la Unión Soviética Alex el Gordo y Alejandro estos tres jóvenes no habían nacido ni Antonio ni había nacido era muy chiquitico Antonio era muy chiquitico Angelito no había nacido el cuarto Antonio que es el médico estaba muy chiquitito Fidel Castro y Dalia principalmente tenían las pretensiones de que sus hijos emularan al padre y en un tiempo pudieran escalar al poder cubano algo que contradecía con Fidel Castro porque Castro no quería realmente que sus hijos se metieran en el tema político Castro siempre en eso él no lo iba a permitir sus hijos podían tener negocios y otras cosas pero en la política Castro parece pensando y viendo el futuro de lo que puede pasar en Cuba no dejó que sus hijos se metieran en política cosa que Dalia no estaba de acuerdo Dalia sí estaba de acuerdo que sus hijos escalaran en la política que se llevan a los tres primeros hijos de ella ella que era la directora de la escuela los manda y Fidel Castro y ella los manda allá a la Sierra Maestra a escalar la comandancia de La Plata para que ellos vieran la historia de sus padres Dalia quería prepararlos a ellos para el futuro de Cuba ser ellos los sucesores de sus padres me imagino que eran las pretensiones de esta señora Dalia Soto del Valle Dalia entonces empezó a coger ese poder que llegó a mandar en ministros llegó a mandar en el jefe de la seguridad personal llegó a mandar en el ministro del interior abrante cuando era ministro o la obedecía ciegamente a la señora Dalia Soto del Valle y se hizo punto cero como una cosa independiente donde nadie podía meter la mano ella crea un departamento que es el departamento 15 especial que es el departamento que la señora Soto del Valle yo lo he dicho en otras ocasiones la señora crea este departamento que es el departamento donde ella va a llevar todo lo que van a comer los dirigentes en el país ella va a tener en sus manos el reporte de la comida que comía el buro político del partido que iban a buscar la comida los empleados de la casa de los dirigentes del buro político del partido iban a buscarla a la seguridad personal ahí estaba Margarita la señora Margarita que era esposa de Peguero Peguero que fue jefe de la casa de MAU y de la seguridad personal por mucho tiempo ahí había una tienda un tipo almacén las mil pymes de Dalia Soto del Valle vamos a decirle que era un almacén que había de todo para el buro político del partido este reporte de la comida que comían los dirigentes cubanos lo tenía en su control la señora Dalia Soto del Valle ella fue cogiendo mucho poder en el país y empezaron a respetarla algunos dirigentes ahí y ella llevaba en Cuba y ella llevaba la política de punto cero donde nadie podía meterse en punto cero y ahí comienzan los encontronazos de algunos oficiales con la señora Soto del Valle y cualquiera cualquiera que se hubiera interpuesto se interpusiera entre la señora Dalia Soto del Valle en una orden en una orden que ella dara que ella podía transmitir y no se cumplía era objeto automáticamente de sacarlo de punto cero nadie podía molestar a la señora y nadie podía irle la contraria a la señora la señora mandó fíjense que ella a su marido a Fidel no le decía a Fidel ella le decía el jefe y los hijos también tenían que decirle el jefe y nosotros teníamos que decirle a ella la compañera increíble que después de tanto tiempo hay una primera dama en Cuba y ella nunca pudo ser ostentar el cargo de primera dama a la luz pública entonces ella manda a sus hijos a los cinco hijos a decirle a su papá el jefe no se le puede decir ni viejo ni nada el jefe había que decirle en punto cero a sus propios hijos ella fue creando su mentalidad fue creando un mando único ahí en punto cero la regla de punto cero quita los cigarros a la escolta y a todo la guarnición de punto cero nadie podía fumar en punto cero porque ella dio la orden de que nadie podía fumar retiró los ceniceros de la casa de punto cero porque porque según me dice yo no tengo la yo no tengo la confirmación pero me dicen las personas más viejas que estaban ahí que Fidel había tenido un problema con los pulmones no sé si le había colapsado un pulmón no sé y que le suspendieron el tabaco a Fidel ustedes saben que Fidel fumaba tabaco y le suspenden el tabaco a Fidel y Dalia retira todos los ceniceros de punto cero y nadie podía fumar en punto cero la escolta de los caras que hacían guardia en punto cero tenían que fumar escondida de la señora Soto del Valle para que Soto del Valle la señora Dalia Soto del Valle no no lo viera fumando y esta señora se fue cogiendo un carácter se fue poniendo muy percutente yo pienso que fue adquiriendo un poder y el poder se le subió llegó el momento que Fidel no tenía autoridad ninguna sobre punto cero y la autoridad de punto cero la tenía la señora Dalia Soto del Valle Dalia entre del Departamento 15 Especial de la Seguridad Personal están unos 5 oficiales de la contrainteligencia que eran los encargados de qué los encargados de investigar tenían asignado a hijos los encargados los encargados de 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 investigar a todas las personas que estuvieran alrededor de los hijos de Fidel Castro eran 5 oficiales tenientes coroneles todos que eran los que iban a atender a la familia a la cabeza estaba Nelson Camejo el coronel Nelson Camejo que era el que estaba al frente del Departamento 15 Dalia todas las novias de sus hijos tenía que controlarla ella y saber quiénes eran de hecho la madre de Sandro la mamá de Sandro Rebeca que vivía en el Vedado hay un reporte de la contrainteligencia donde se le prohíbe la contrainteligencia es un informe de la mamá de Sandro Castro ¿cuál es el informe que hace la contrainteligencia de seguridad personal? que la mamá de Sandro Castro era jinetera ella se reporta en investigaciones de la contrainteligencia y seguimiento del Departamento 15 especial que la señora Rebeca era jinetera y había estado con extranjeros este reporte le llega a Dalia Soto del Valle y Dalia quiere prohibir la relación de su hijo Alexi el Mayor con la señora Rebeca Rebeca la mamá de Sandro Castro se impone Alexi se impone un tipo muy introvertido es un tipo era un tipo el mayor imagínense fue el hijo mayor de Fidel Castro rodeado entre rodeado entre guardias oficiales ahí fue era tenía las características de una persona que no era normal estudió después posteriormente fue a la Unión Soviética a estudiar a la Unión Soviética y se encontró con su otro medio hermano el segundo de Fidel Castro el segundo de Fidel no es Fidelito el primero no es Fidelito el segundo hijo de Fidel Castro Fidelito se encuentra con el primero de Dalia Soto del Valle por allá por la Unión Soviética bueno se impone se impone Rebeca la mamá de Sandro se impone realmente ante la decisión de Dalia Soto del Valle que hace Dalia Soto del Valle que toma la decisión cuando se casa su hijo Aleixi sabiendo ella que ya había un reporte de seguridad personal que ella de la contrainteligencia que esta señora había sido jinetera Dalia le permite entonces a Rebeca ir a punto cero y vivir en punto cero que hace Dalia cuando entra Rebeca a punto cero la mamá de Sandro Dalia automáticamente le prohíbe que ella puede ellos como matrimonio pudieran hacer uso de la servidumbre de la casa ella crea el primer eficiencia que yo veo después de Miami es en Cuba prácticamente convirtió la casa número 4 que es la casa de Fidel en un solar la parte de abajo Dalia manda a la brigada de la construcción hacer un mini apartamento en abajo en la planta de abajo donde Rebeca y Alexi iban a vivir ahí sin tener acceso a la servidumbre de la casa tenía que lavarse ella la ropa y no podía hacer uso de las empleadas de Soraya y de la otra señora que no me recuerdo cómo se llama la otra señora Dalia le impone eso y ellos no podían hacer uso del cocinero tampoco ni del gastronómico que estaba ahí ella tenía que cocinarle a su hijo y solamente los domingos o un día de cena especial se podían sentar hablar con su papá con Fidel Castro en la mesa porque Dalia llevó recio a la señora Rebeca posteriormente quien alivia las tensiones con Rebeca bueno nace Sandro Castro el primer nieto de Dalia con Fidel Castro y quien quita las tensiones contra ella bueno viene entonces Álex el Gordo el segundo de Fidel Castro que se casa con la madre de Adalita esta muchacha era del cotorro de una familia bien humilde Álex se enamora de ella y Álex se se casa con ella al casarse ella también va para punto cero y Dalia manda hacer otro eficiense también para el hijo Álex el Gordo los solteros eran los únicos que podían tener acceso a los a la servidumbre de la casa no así los casados ya quedaban Alejandro que se se demoró mucho en empatarse quedaba Antonio y Ángel Castro que quedaba solo solteros ahí ya habían los dos mayores estaban casados Dalia le hace la vida imposible a estas mujeres y posteriormente Dalia hace una alianza con la madre de Adalita prácticamente y discutía con la madre de Sandro y como que había muchos muchos problemas ahí de chisme en esta familia Dalia controlaba y quería controlar todo lo que hacían sus cinco hijos y sus mujeres Dalia se metía en las relaciones de sus hijos y eran constantemente investigaciones del departamento de la contrainteligencia del departamento 15 sobre las mujeres de los hijos de Fidel Dalia le llevaba una la mamá de Sandro cual era la que le llevaba Dalia que no se lo perdonaba que fue una jinetera en su tiempo esta muchacha que vivía en el Vedado fue jinetera y en Cuba y eso Dalia esa carta Dalia no le gustaba mucho que esta mujer que tenía calle llegó a su casa a aprovecharse de estos muchachos que no salían no tenían la maldad de la calle que tiene el cubano común y corriente porque vivían en una en una burbuja los hijos de Fidel Castro y no podían entonces toda mujer Dalia pensaba que toda mujer que se acercara a ellos y se enteraran que eran quienes eran ellos iban para aprovecharse de los recursos de de la familia de los recursos de de Fidel Castro Fidel Castro no se metía mucho en eso nace la nieta de Fidel con Alex Adalí y Adalí Fidel empieza a agarrarle mucho cariño a esta nieta hembra no había hembra en la ecuación recuerden que la hembra de Fidel Castro Alina revuelta no podía entrar en punto cero y siempre tenía discusiones con su papá ¿quién se hace cargo de Alina? de los otros hijos de Fidel se hace cargo Raúl Castro Raúl Castro es el que toma y cría a los hijos prácticamente a los otros hijos de Fidel le daba la atención ¿dónde Fidel tenía los encuentros con sus hijos que no eran con Dalia Soto del Valle? en el Consejo de Estado en su oficina la mayoría de las veces en el Consejo de Estado escondido de la señora Dalia Soto del Valle entonces ya ya empiezan a vivir estas mujeres en punto cero están viviendo los dos matrimonios y pasa algo que Alex el gordo el hijo de Fidel empieza a serle infiel a la madre de Adalí empieza a una relación extramatrimonial y comienza con una joven que tenía una familia en el callejón del Meado ¿qué le decían en el callejón del Meado al callejón de La Imanita? ahí en el callejón del Meado es La Imanita Wilfredo era uno de los escoltas mi amigo Wilfredo que íbamos juntos a Varadero Wilfredo era uno de los escoltas de Alex el gordo que tenía un carro americano y Alex iba en bicicleta al callejón del Meado y un domingo parece que en las relaciones creo que la muchacha si no más o menos no me equivoco es esta mujer que anda por España no me acuerdo su nombre si alguien me puede decir el nombre de ella que anda por España que posteriormente se casa con Alex porque ella se mete se mete se mete y rompe ese matrimonio bueno yo no digo que rompe ningún matrimonio nadie simplemente a Alex a Alex Castro le dejó de gustar la madre a Adalí y eso tuvo problemas familiares ahí pero sucede algo en ese momento parece que la visita constante de Alex Castro al callejón del Meado a Idalmi creo que es Idalmi gracias Lizbeth en casa de una familia de Idalmi pienso no estar equivocado Wilfredo en las visitas de Wilfredo y Alex hay una muchacha que no sé si es amiga de Idalmi que se empata con Wilfredo la escorta hay Wilfredo el difunto Wilfredo digo difunto en paz descanse Wilfredo rompe el protocolo y llegó el momento parece que en esta relación Wilfredo tenía una relación también con una amiga de esta mujer que posteriormente fue la esposa de Alex en el callejón del Meado y un domingo ya había avanzado esta relación y parece ser que un domingo Alex se mete a la casa de ahí donde se citaba con esta mujer con esta señora y Wilfredo estaba afuera pero Wilfredo rompe relaciones mi amigo Wilfredo que era escorta de Alex rompe relaciones con esa mujer la mujer amenaza a Wilfredo y Wilfredo no la tomó en serio y entonces en la visita de Alex escondida ahí en el callejón del Meado estamos hablando de atrás de punto cero está Wilfredo en el portal esperando que Alex saliera de la casa y está sentado en un sillón y viene esta muchacha y dice a Wilfredo te dije que te iba a matar y Wilfredo dice vete chica la muchacha saca un 22 y le mete el tiro por la boca a Wilfredo a la escorta de Alex Alex Castro Soto del Valle a mi amigo Wilfredo esta muchacha mata a Wilfredo a la escorta de Alex Alex se esconde porque todos pensaban Alex que era un atentado y que iban por él Alex llama rápido a punto cero y hay una movilización urgente se atrenden las alarmas y hay una movilización urgente hacia hacia el callejón del Meado se cierra todo el callejón del Meado se cierra varias calles del callejón del Meado entra policía entra seguridad personal al rescate de Alex va una unidad de personas de punto cero al rescate de Alex Soto del Valle la mujer tenía la pistola ahí en el portal cuando llegan los oficiales la mujer tenía la pistola en el portal le dicen suelta la pistola la mujer suelta la pistola y pueden rescatar a Alex de adentro yo no sé si las intenciones de ella también era matar al hijo de Fidel Castro a Alex Castro esto Dalia manejó muy muy secretamente sin mucha bulla esto Dalia cogió el sartén el sartén por los mangos y manejó esto muy tranquilo Dalia se aparece en la funeraria con Alex en el en el en el velorio de mi amigo Wilfredo el escorta de Alex y le promete vidas y castillas a la esposa de Wilfredo algo que no se cumplió algo que se olvidaron prácticamente la señora se olvidó de esto cuando entonces la esposa de Alex que vivía en punto cero la madre de Dalí se quiere divorciar y ya se quiere divorciar y se quiere ir de punto cero empiezan las discusiones con Dalia porque Dalia no quería soltar a Dalí porque Dalia se 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 hace dueña de los nietos de los hijos de de los de sus nietos de de los hijos de sus hijos sus nietos nadie ninguna mujer puede tener autoridad sobre ningún hijo que esté casado con Dalia con los hijos de Soto del Valle con Castro se impone se impone ahí el poder de la señora Soto del Valle donde ninguna madre tiene poder ni potestad sobre sus hijos entonces Dalia toma la decisión y le dice a la madre a Dalí que está bien se va de punto cero pero no se puede ir del sistema de seguridad y manda construir en la casa de la señora Soraya que era empleada de la casa de Castro que vivía en los límites de seguridad que era una cerquita que entraba y salía ahí se fue a Dalí con su mamá Fidel Castro no quería que se fuera a Dalí de ahí de punto cero entonces a Dalí iba todos los días el oficial que estaba en esa posta le abría el candado y ella subía a su casa en la planta de arriba ella su vida la hacía con su abuela Dalia Soto del Valle prácticamente fue perdiendo la madre de Dalí fue perdiendo la potestad sobre su hija por decisión de quien por decisión de la señora Dalia Soto del Valle fue perdiendo igual que el hijo de Antonio igual que los hijos de todos Sandro Castro donde vive Sandro Castro quien tiene la potestad de Aleisi el hijo Aleisi que es el padre de Sandro posteriormente se divorcia de Aleisi de Rebeca y Rebeca se marcha y vive en Europa hoy la madre de Sandro Castro vive en Europa se marcha del país y se va para Europa realmente muchas de estas mujeres que llegan a la vida de estos muchachos no llegan porque están enamoradas simplemente llegan porque son los que son los hijos de los tipos del poder ahora cuando llegué Dalí a punto cero también estaba mi amiga Dachel que se empata con Antonio también Dalí a le prohíbe a Dachel en tal a punto cero porque recordemos que Dachel viene de donde Dachel venía de una familia de un hombre que había caído en la causa número uno y que hubo mucho escándalo con él simplemente lo quitan y no piso prisión el vicepresidente del consejo de ministros Diocles Torrealba ministro del transporte también Diocles Torrealba que cae con la causa número uno es el tío de la que fue novia de Castro de Antonio Castro y Dalia también no quería esa relación Antonio también tuvo esta muchacha que fue artista que anda por aquí que ahora es real estate también que es artista fue artista y es real estate también Antonio fue novio de ella fue una Dalia más o menos ahí la permitía esa relación no mucho era muy posesiva Dalia pero la muchacha era rubia era artista y a Dalia que vivía el esto esta cosita de Dalia quiso ser como Dalia emitó un tiempo a Alicia Alonso ella se cuidó su persona su dieta ella quería ser como Alicia Alonso ella estaba celosa de Alicia Alonso ella nunca se llevó bien con Alicia Alonso porque se decía que Alicia Alonso y Fidel habían tenido romance y Dalia se quería parecer a Alicia Alonso toma la postura de Alicia Alonso pero no se llevaba con Alicia Alonso Dalia Soto del Valle de quien era muy amiga Dalia Soto del Valle que compartían la Cecilia con ella y en unos lugares alguien me puede decir esta señora que era italiana que fue fue la esposa de un cantante moreno que cantaba muy lindo un negro cubano Pire si ustedes me recuerdan el nombre de esta señora que fue la esposa de Pire este si creo que fue Pire no me acuerdo si fue Pire no me acuerdo un cubano que ella creo que tenía negocios en Suchel Camacho esta señora tenía negocios si Cristóbal va a ser para mañana la directa va a ser para mañana la de hoy va a ser para mañana pero hubo problemas técnicos alguien se recuerda de esta señora que era italiana que era farandulera que estaba con este morenito que cantaba muy bonito era Alexander Pire el señor el muchacho no sé si era ese un negrito que cantaba muy bonito esta señora y Dalia hicieron mucha amistad la señora esta italiana y Dalia Soto del Valle hacían mucha amistad Dalia salía en las noches cuando Fidel se iba Dalia se iba con Pupo a las noches se iba de ahí de punto cero iba a su a su como dicen los oricos a ganguear y iba no digo yo no estaba haciendo nada indebido imagino con sus amistades ir a ver ahí a pasear porque Dalia Soto del Valle tenía que estar en punto cero de regreso antes que llegara Fidel Castro en punto cero habían dos oficiales de guardia uno para la familia y otro para punto cero el de la familia era solamente para los hijos de Dalia y Dalia que le avisaran a Dalia los movimientos cuando llegara Fidel Castro que salía de palacio o iba a salir de palacio once el monitor llamaba a once Lucía Altieri oye verdad que buenísimo buena loca Lucía Altieri esta era muy amiga del novio era Laronte verdad Alexander Pire era brasileño Laronte ella era muy amiga ambas gracias a la loca Lucía Altieri era muy amiga de la señora Dalia Soto del Valle él hacía buenos regalos a Dalia Soto del Valle Dalia usaba perfumes exclusivos italianos o de Francia que venían directamente regalos para ella de Lucía Altieri y de otras personalidades más se encontraban en la torre del Fortsan en el emperador iba a comer al monseñor la señora iba a diferentes encuentros con personalidades empresariales en Cuba la señora Soto del Valle cosas que nadie dice y la señora influía para que negocios de personas que tenían relación con ella y ella se hacía la que mandaba ella metía un telefonazo a Carlos Laje y a todas estas personas del poder cubano para influir a Dalia en un momento determinado por las personas que ella entendía que podía influir en Cuba la señora Dalia Soto del Valle en todo el país entonces Dalia controló Dalia comienza Hidalmi su relación con Hidalmi y Alex Castro Hidalmi Hidalmi comete un error conmigo Hidalmi dice a principio de llegar hace años a Miami con María Elvira María Elvira quería ponerme sentado al lado de Hidalmi a conversar con Hidalmi cosa que Dacher y yo si lo hicimos pero Hidalmi no quería porque Hidalmi dice la señora Hidalmi que está en España ahora que yo era y estaba aquí que había salido primero que ella y había hablado cuando ella no había hablado nada dice ella que yo estaba aquí para matarla por orden de Fidel Castro por eso que ella no quería sentarse al lado mío lo que pasa que Hidalmi no quería que yo hiciera la historia que yo tengo mi poder sobre Hidalmi y las relaciones de Hidalmi con la señora Hidalmi con Hidalmi y Hidalmi se comienza y se va a casar con Ale a Dalia y hay un reporte de la contrainteligencia que no era favorable Hidalmi para Ale pero que pasó esta niña tenía calle el que no tenía calle era Ernesto Bobo entonces parece 21 movimientos y ninguno repetido se imponían los 21 movimientos sobre las decisiones de la señora Dalia Soto del Valle Dalia nunca aceptó a que Hidalmi entrara a punto cero porque a que se quedara a vivir en punto cero ¿por qué? porque Hidalmi comenzó a ir en chores cortos frente a Fidel Castro y a Dalia no le gustó Dalia entró en un celo con Hidalmi una mujer bonita joven un cuerpo bonito y Dalia dice que se frisa la imagen porque estoy por el teléfono y sin señal casi señores amigos míos perdónenme es que estoy por el teléfono y discúlpenme pero esto y sin señal aquí increíble yo quiero que ustedes me disculpen pero mientras escuchen ustedes escuchan bien ¿no verdad? si escuchan bien mientras ustedes escuchan bien no hay problema no hay que verme la cara hay que escuchar mejor ustedes escuchan bien recuerden que esta presentación es por nuestro amigo el doctor René Cabrera la oficina del doctor René Cabrera se ve yo sé que se ve más o menos Hidalmi comienza a visitar Punto Cero y Dalia entra en cero con Hidalmi Hidalmi logra casarse con Ale en la casa número uno se casa Fidel va y Fidel le dice a Dalia deja a la niña a esta muchacha tranquila porque Dalia le estaba metiéndole ruido en el sistema a Fidel Castro porque la muchacha iba vestida cortico en chorro frente a Fidel y parece que Dalia no quería que la niñaran la pintura o que Fidel se fijara en esto creo que no creo que Fidel no era hombre de eso digo yo se casan y Dalia entonces le da la casa no me acuerdo si esa era la casa de Aborante creo que era la casa de Aborante que Dalia se la da a Ale para que vaya a pernotar y vaya a vivir con Hidalmi ahí Dalia cerró mucho ahí hay una anécdota que Fidel Castro manda a buscar a Cayo Piedra a Hidalmi y a Alex solo en el yate para conversar con ellos dos para decirle que no le hicieron mucho caso a la señora Dalia Soto del Valle Hidalmi fue motivo de discusiones con Fidel Castro y la señora Hidalmi pero motivo fuerte de discusiones fuertes al punto de que cuando Hidalmi sale embarazada en la clínica 43 se comete un asesinato le sacan la barriga a Hidalmi le hacen un aborto a la señora Hidalmi la endrogan la llevan drogada para ir y le sacan un aborto la señora Dalia Soto del Valle y los médicos de la clínica de 43 parecido a lo que le hizo Fidel Castro a esa alemana que se enamoró del agente de la CIA que con Celia Sánchez Mandule le arrebataron a su hijo a ese se lo arrebataron a esa Hidalmi salió peor Hidalmi se lo quitaron porque era la señora Dalia Soto del Valle Alex tuvo que rendirse a lo que dijera su mamá porque si no le cerraban el agua y la luz se lo cerraban porque para ello hacer y tener acceso a la divisa tenían que ser autorizados por Dalia Soto del Valle si querían salir del país tenían que ser autorizados por la mamá y si la mamá decía que no se ponían ellos no querían ponerse mala con la madre a pesar de que era algunos se revelaron como Ángel Castro el más chiquito Ángel Castro y yo yo comienzo yo tengo dos amistades muy cercanas con dos hijos de Fidel Castro con los demás con Alejandro nos saludábamos nos veíamos jugábamos pelotas nos veíamos por ahí bien pero Antonio por el béisbol a mí me gusta la pelota y jugaba mucho y empezamos a hacer una relación Antonio Castro y yo y el compa como les decía el compa y yo para Varadero y me llevaba para Varadero y íbamos siempre a Varadero y yo iba siempre con ellos a Varadero a la F4 con ellos allá en Varadero pero Ángel Castro el hijo el hijo más chico de Fidel Castro con Dalia Soto del Valle que él deja la universidad él es mecánico le gusta la mecánica de los carros y hay una anécdota que me dice la señora Soraya una de las empleadas de la casa ¿por qué es esto? porque la señora Soraya iba y yo fui objeto de una persecución o un llamado por el control interno la señora Soraya iba a la hora de la comida a la casa C que era la casa más cerca de la casa de Fidel en punto cero con unos naios llenos de ensalada de las ensaladas que sobraban en la casa que no se la podían comer porque imaginen señores estamos hablando que punto cero tenía una finca ahí y se recogía todos los días vegetales frescos y sobraba y Soraya no la llevaba para allá y Soraya nos dice que la cosa estaba en candela ahí porque Angelito deja la universidad y y dice Soraya nos dice el cuento de lo que estábamos ahí que que dice bueno esta señora me dice Soraya nos dice que Angelito le dice a su papá cuando se iba Fidel oye jefe voy a dejar la universidad quiero ir contigo y dice bueno dime se puede dejar la universidad y dice coño pero coño Angelito pues si yo que proponga estoy hablando para la gente tú que eres mi hijo vas a la universidad que esto con los otros bueno tú dices también que todo el mundo no puede ser universitario yo estoy en ese por ciento y Fidel no coge lucha y Angelito se va a estudiar de la Cujay deja la Cujay la ingeniería mecánica deja la Cujay y se va para el técnico medio en Ciudad Libertad a estudiar en el técnico medio en Ciudad Libertad la mecánica y no se gradúa nunca de la universidad Angelito Angelito y yo comenzamos una relación ¿por qué? por la hija de Francisco el difunto Francisco también el difunto Francisco ¿quién era Francisco? Francisco y Vivoa eran las dos personas que atendían los carneros estamos hablando de 300 cabezas de carneros que habían en punto cero todos los viernes se mataban dos carneros para la casa de Fidel Castro Vivoa llevaba un nylon con los sesos de la cabeza de los carneros y eso se lo llevaban a Fidel Castro y Fidel se lo comía los sesos se lo hacían y Fidel se lo comía con limón sal y pimienta se comía eso según lo que me dicen después uno de los cocineros no podía tenía y tuvo muchas relaciones dos cocineros que yo conocí siempre conversaban conmigo uno era Cuña y el otro aquí dos cocineros de Fidel Castro que salían a fumar escondidos ahí en la posta número de era la 16 no me acuerdo la posta del hidropónico ahí conversaban mucho ellos y yo entonces Fidel Castro este Vivoa el viejo Vivoa que era muy chismoso también porque el viejo Vivoa estaba en descontento porque él decía que tantos años ahí y no le habían dado una casa y él vivía en un esficio ese también en Miramar el viejo Vivoa vivía en una casa grande que se preparó para varios oficiales de la seguridad personal solar porque esta gente es solar y al viejo Vivoa le tocó el parqueo de la casa ahí le prepararon un cuarto una cocinita pasó sí el viejo Vivoa estaba molesto un viejo que llevaba más de 20 años con Fidel Castro y darle a suelto del valle en punto cero en la parte de servicio en la parte de hidropónico y el viejo Vivoa chismoso nos decía eso porque mataban dos carneros ahí todos los fines de semana se comía el carnero a la parrilla en punto cero en la piscina cuál era la receta la receta era a mantequilla y a pimienta negra y sal pimienta la pimienta ahí se lo comían a trozos con una copa de vino era como esta gente se comía en el carnero en punto cero y Vivoa entonces esta gente mataron mataban dos 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 carneros entonces esta señora del hidropónico que iba todos los días a comer con nosotros bueno cuando a mí me tocaba casi siempre yo estaba cuando iba iba a comer por el horario que tenía y yo me hacía muchos cuentos uno de los cuentos que me hace Soraya que yo me pudo me meto en candela como decimos con control interno y ahí viene mi relación de una escondalia a todo el valle para no alargar mucho esto que sucede Soraya va un día y se sienta en la mesa donde estoy yo y estamos varios compañeros ahí comiendo varios oficiales y Soraya llega a comer y llega con el nello de ensalada nosotros comemos una ensalada una ensalada diaberro lechuga todo tipo ensalada fresca tomate del invernadero y tomate del hidropónico Fidel tenía una parte del hidropónico con ceolita ahí en punto cero tenía ceolita si yo le digo a Soraya oiga Soraya déjeme ser una estaba el capitán Eduardo Sánchez Reyes me recuerdo de ese momento el capitán Eduardo Sánchez Reyes estamos comiendo ahí y le digo a Soraya Soraya que tiempo usted lleva aquí y Soraya me dice déjame decirte que yo llevo antes que la familia de Fidel llegara aquí ya yo trabajaba aquí digo le como si yo trabajaba para los dueños de esa casa eran unos cubanos ricos que se habían marchado eso era un lugar donde el punto cero era un lugar exclusivo yo me imagino por la característica del terreno de la parte atrás de las casas era imagínate que eran casas una al lado de la otra y de frente también porque al frente por el patio de Fidel estaba la casa de Almeida las dos casas de Almeida que tenían acceso a ese terreno la casa de Pepín Naranjo estaba la casa de Patricio de la Guardia y esas casas tenían acceso me imagino antes antes que llegara Castro tenían acceso al campo de golf digo por la forma irregular del terreno era un terreno que se parecía que era un campo de golf y ya después eso se acabó y Soraya me dijo que ella vivía ella trabajó para las personas de esa casa ante la revolución y yo le digo a Soraya wow entonces usted era criada aquí wow mire que chiquito es el mundo y ahora sigue trabajando aquí eso me costó que parece que Eduardo Sánchez Reyes que era informante de control interno del capitán Fuentes Seca al otro día que me estoy viendo estamos bañándonos ahí los compañeros en el baño para irnos cada uno para allá de pase era 24 por 24 me dice el teniente Vázquez Jenny me dice que era jefe de mi pelotón y me dice oye Moro digo le decía ¿qué pasó? dice no te puedes ir tienes que pasar por la oficina de control interno imagínese que estábamos todos ahí en el baño estábamos todos vamos vamos bañándonos y de pronto te diga el jefe de pelotón no puedes irte porque el jefe el jefe de control interno te quiere ver todos todos se me quedan mirando cuando se va a Vázquez estábamos yo estaba en el en la justa compensación con las gallinas y eso para mí y me dice y me dicen mis amigos oye ven acá el grupo compañero me dice oye Moro ven acá que lo hiciste porque cuando te llama cuando te llama control interno es que hiciste arma y me llevan para y yo no, no hicieron no sé qué pasó yo voy para allá ustedes esperen por allá porque están los grupos operativos por donde después está la paradera esperen ustedes por allá y hablamos a ver qué me quiere decir Fuente Seca y el capitán Fuente Seca me coge y me dice oye Calvo has cometido una pifia digole que pifia Fuente Seca dice me has manifestado que las compañeras que trabajan en casa del comandante son criadas digole coño tú me estás haciendo perder tiempo Fuente Seca para decirme esto pero bueno ya que tú me dijiste esto Fuente Seca vamos a hacer claro yo dije antes de la revolución que llegara Castro pero déjame aclararte algo en las novelas cubanas que pasan en las aventuras cubanas que pasa en la televisión cubana las criadas se vestían de uniforme y sabes que Fuente Seca después de la televisión cubana donde he visto a mujeres vestidas de criadas como las novelas de antes en punto cero aquí en la casa del comandante Fuente Seca se quedó callado porque ella usaba un uniforme azulito claro unos vestidos con unos delantares bordados y unos tenis blancos y yo le digo eso a Fuente Seca al capitán Fuente Seca Fuente Seca trajo en seco y me dice no pero coño calvo ellas son y compañeras de seguridad personal no no pero respóndeme están vestidas igual que en la televisión si ya vamos a entrar en esto para mí son criadas porque yo no dije eso a él pero hasta al Blumen le tenían que lavar a darle eso todo el baño entonces para mí son criadas él me dijo mantente tranquilo calvo porque tú tus pensamientos no están acorde con ser un oficial de punto cero ya yo sabía mi forma de expresarme ahí porque yo no quise ser del partido comunista ellos lo sabían ahora para ir al grano el día que Dalia Soto del Valle hay una cosa que Dalia no me perdó a mí varias cosas ok yo desobedezco una orden de la señora Dalia Soto del Valle ¿cuál es? y esto tiene que ver con con la visita de Lázaro Huarga que sus hijos están aquí y Lázaro Huarga vi que estaba por Cuba el pelotero es pelotero Lázaro Huarga que sus hijos están jugando en Gran del Liga Lázaro Huarga jugó en Industriales era muy amigo de Antonio Castro y ahí y quiero llegar un momentico porque me pasé con Ángel Castro porque viene parecido a Lázaro Huarga Ángelito el hijo de Fidel casado porque me fui ahí casado con Francisco voy a llegar a Lázaro Huarga casado con la hija enamorado de la hija de Francisco novio y Ángelito y yo estaban hicimos muy buena relación a raíz de que yo visitaba Francisco vivía en San Agustín y en Mavi nos veíamos ahí y yo compartía con Ángel en la parte de protocolo él me llamaba oye Moro ven para acá y me sentaba con él y su novia quien era la novia de Ángelito que se enamoró Ángel Castro de ella la hija de Francisco el que cuidaba a los carneros wow esto fue un explote grandísimo ¿por qué? porque Dalia se opone a esa relación imagínate una plebeia de la servidumbre ¿cómo va a estar con mi hijo? esto puso a Dalia y la puso sin control y así como Dalia estaban sin control con Ángelito comienza las discusiones y los encontró a su el hijo más chico de Fidel con Dalia Ángel Castro con su mamá porque su mamá se oponía a la relación de Ángel Castro con la hija de Francisco una muchacha muy bonita muy educada pero era una plebeia era de la clase baja ellos me empiezan a pedir consejo y yo le digo bueno ustedes si están enamorados ustedes sigan ella me da muchas que igual que Ángelito el hijo de Fidel Castro que es el que no tiene fíjense no está metido en las redes sociales él no está metido en nada en la farándula es un chamaco que no se mete en nada el hijo de Fidel Castro yo tuve Ángel Castro tuve las mejores relaciones con él no puedo decir lo contrario porque si no sería un farsante un mentiroso Ángel Castro defendió mucho a los oficiales de Punto Cero defendió a su escorta cuando se fue un fin de año escondido con una muchacha cuando estudiaba en la beca se fueron para Varadero y no reportaron y al Bambí y al otro escorta le querían pasar la cuenta por no reportar perdido más de 48 horas se formó tremendo corre-corre y Ángelito estaba en Varadero no había reportado a Varadero tampoco que estaba Ángelito en Varadero Ángel asumió la responsabilidad y dijo que él asumía la responsabilidad y que no quitaran a su escorta Ángel Castro defendió su escorta como lo defendió a nosotros del perro o del animal que nos estaban dando de comida a nosotros en la guarnición él fue el que discutió con Dalia y le puso en la mesa aquella cosa que nos daban se la puso a Fidel y a su mamá para que Fidel viera lo que nos estaban dando a nosotros Ángel Castro el único que abogó siempre por nosotros los oficiales de punto cero fue Ángel Castro el hijo más chico de Fidel Castro para mí un tipo es un muchacho es un hombre a todo lo único le tocó ser el hijo de Fidel Castro pero yo no puedo decir lo contrario de Ángel Castro y fue tanto que esta relación se impone Dalia sobre esta relación y me entero posteriormente ya yo no estando en punto cero me entero posteriormente que Francisco muere ahí con los carneros un día de lluvia lo cogió la corriente y Francisco muere ustedes creen que fuera un perito a investigar algo y ahí nadie fue a investigar nada los compañeros que me dicen eso a mí voy a omitir quienes fueron pero cuando yo pregunto por Francisco me dicen se quedan mirando ellos y hay un silencio y digo ¿qué pasó? no se murió compañero mío de ahí de punto cero me dicen que Francisco y yo me quedé como colgado la señora se opuso a esa relación cuando un día voy a Varadero con con los hijos de Fidel me manda a buscar Dalia a la casa principal a la casa 4 y cuando llego la señora estaba en la parte de atrás de la casa y habla conmigo la señora me hace dos proposiciones a mí la señora Soto del Valle la esposa de Fidel Castro y hay personas que de la escolta de Fidel que lo saben y en algún momento alguno lo voy a decir por ahí la primera fue que cuando íbamos a Varadero la señora Soto del Valle permite un momentito permíteme permíteme gracias gracias perdón la señora me dice cuando vamos a Varadero oye quiero pedirle un favor digo le digo dígame compañera que me hace falta que si Lázaro Varga va a Varadero a la casa usted me llame coge el teléfono y me llama aquí a la casa empezaba con 271 no voy a decir más el número 271 antes era 21 98 la señora me da el teléfono de la casa de Fidel Castro para yo llamarla directamente a ella y me da a mí la misión de que si Lázaro Varga iba yo le reportara inmediatamente ¿por qué? porque la señora se oponía a la relación de Antonio Castro con Lázaro Varga y me ponen una disyuntiva porque Antonio yo iba al cuidado de ellos allá en la playa y Antonio siempre el que me pedía para que yo fuera con él y me ponen esa disyuntiva yo no cumplo la orden Lázaro Varga llega a la casa cuando Lázaro Varga llega a la casa yo llamo a Antonio y le digo compa estoy entre la espada y la pared en estos momentos dice ¿qué pasó? su mamá me dijo que si Varga venía yo se lo informara te lo estoy diciendo porque yo soy hombre y yo sé como son las viejas las mamás pero te estoy diciendo lo que está pasando me estoy jugando mi puesto ahora mismo no tranquilo tranquilo no pasa nada contigo y como de esto no pasó nada conmigo yo incumplí la orden que la señora dale a Soto del Valle me había dado a mí y no le dije que estaba Lázaro Varga el pelotero ahora que está en Cuba Varga Lázaro Varga fue a la F4 estuvo compartiendo ahí en la F4 jugábamos jugábamos pelota de mano a la cuatro esquinas con los hijos de Fidel Castro ahí y Varga fue y yo no le dije a Dale a Soto del Valle la señora Dale a Soto del Valle también me llama un día para proponerme algo y que yo le digo que no también ahí sí le dije yo que no a la señora Soto del Valle ¿qué quería la señora Soto del Valle? de todos los perfiles que ella había visto la señora me llama y le dice al jefe de la escorta de la familia que quiera hablar conmigo y yo voy a hablar con la señora Soto del Valle Dale a tenía un escorta que era su chofer escorta que era Pupo un mulato Pupo la señora me dice he valorado he mirado tu expediente he valorado para que te vayas y te vengas a trabajar conmigo porque Pupo tiene mucha carga de trabajo y tú sabes que Pupo sale de noche y voy a ir a invitar y necesito a la gente aquí para que me me cura a Pupo que trabaje 24 y 24 le digo compañera yo pienso que no y ese me quedo mirado no compañera porque mire yo sinceramente para manejar de noche tengo mis dificultades y como estás aquí cuidando punto cero y de noche como haces si pero no es lo mismo manejar señora con reflejo de las luces en la carretera en la calle que estás aquí y yo no quiero verdaderamente hacerle que da de mal ni tener un accidente como usted yo prefiero decirle que no ahora mismo y no prometerle algo que no voy a cumplir está bien marchese está bien ok y me voy normalmente cuando pasa el tiempo en punto cero yo fui objeto de una persecución por la señora Dalia Soto del Valle la furia de Dalia Soto del Valle ¿por qué? yo he dicho esto yo he dicho esto en otras ocasiones a los que llevan tiempo escuchando mi canal mi historia la señora Dalia Soto del Valle yo soy el uno de los que en el 94 en el año 94 alzó la voz fuerte sobre lo que estaba sucediendo en punto cero esta reunión se graba tengo discusiones con los jefes con los altos oficiales de seguridad personal la dirección política del ministerio del interior a raíz de esa reunión que hay reuniones abiertas que ellos pudieron hacer la reunión se empieza a poner mal después que yo intervengo algunos oficiales se ponen de mi lado en contra los mandos de la seguridad personal y yo tengo que tomar una decisión ¿cuál es la decisión que tengo que tomar yo? la decisión que tengo que tomar yo en un momento era retirarme de punto cero de la seguridad personal y tengo que preparar la baja y pongo la baja donde digo no me encuentro en condiciones físicas y mentales para seguir cuidando de su mandante jefe y de su familia en su casa voy a donde está en aquel momento ya mi jefe de compañía era Nelson el mayor Nelson yo le entrego la carta al mayor Nelson ellos pensaban déjenme decirle ellos pensaban que yo pude ser un cuadro bueno para la seguridad personal pero tenía yo algo que no cuadraba ahí a ellos quien no era militante del partido ya después que yo me voy de la juventud yo no quiero ingresar al partido comunista esto me impidió a mí que pudiera escalar más alto en la seguridad personal porque yo no fui militante del partido la señora en esa reunión se pone mal yo pido la baja y me castigan lo he dicho en otras ocasiones me mandan para la agricultura castigado cuando pido la baja de punto cero me mandan castigado para la agricultura me cogen la inquisición los inquisidores ahí la jefatura de punto cero y a partir de ahí cambia los destinos de Carlos Calvi cambia los destinos de punto cero en un momento determinado punto cero llega en ese momento y se crea una crisis en la protección de punto cero ¿por qué? porque ya había una crisis en punto cero con la protección de punto cero algo que yo estaba reclamando y estaba reclamando cosas reales para los oficiales ahí unos no estaban de acuerdo conmigo los oficiales de nueva generación se estuvieron de acuerdo conmigo y los oficiales me dicen que oigo perdón déjenme hablar un poquito más alto los oficiales entonces yo pido la baja al mayor Nelson me cojo la inquisición en el departamento 16 de punto cero y me mandan para agricultura me quitan todo me quitan la pistola me quitan todo el carnet de la seguridad personal todo no 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 hasta que no me den la baja no me pueden quitar esto yo tenía el carnet del CIME que era 5507 así que si juegan ese número era el número mismo de la tarjeta del hospital CIME 5507 era mi número de tarjeta de identificación del hospital CIME me mandan para agricultura y me castigan en la agricultura y a raíz de que yo estoy en la agricultura comienzan a llegar otros oficiales más que piden baja y se queda una crisis en punto cero se queda una crisis grande en punto cero donde ya habíamos 15 oficiales que habíamos pedido la baja y Dalia Soto del Valle como responsable se forma el caos y Dalia le dice a Fidel que hay un problema en la guarnición en punto cero que ahí porque se están yendo los oficiales Fidel pregunta que había pasado le enseñan el video de la reunión donde yo hablo y me dicen a mí yo estaba en la agricultura al otro día que Fidel Castro ve ese video Fidel se iba y debe irse directo a la calle Fidel cruza los carros a la jefatura donde estaba el teniente coronel Lemus el teniente coronel Díaz Fon los dos jefes del punto cero Lemus venía de la casa de Pinal de Río y que vivía ahí Fidel le dio una casa en ese al lado del Cime al viejo Lemus y a Díaz Fon Fidel cruza llama a Franci automáticamente a Gomes Aña y piden quitar a los dos jefes del punto cero por la crisis que se había sucedido en punto cero a raíz de que yo pido la baja en punto cero esto Dalia no me lo perdonó nunca porque todos los que se fueron que estuvieron castigados conmigo en la agricultura cogieron trabajo en el turismo y a mí no me daban trabajo en el turismo y yo iba a buscar trabajo en el turismo y no me daban trabajo en el turismo gracias a Dios no Dalia gracias a Dios por su decisión hoy estoy aquí no me dieron trabajo en el turismo y que sucedió yo buscando y buscando y me decían que no pero con yo yo vi a mis compañeros ahí abogaban por mí pero me cojo un amigo yo hombre siempre amigo de los amigos también coseché muchos amigos me llaman un amigo de la contrainteligencia de seguridad personal me llama me cita y me dice Calvo no vayas a buscar más trabajo porque la compañera te censuró en la bolsa de turismo la compañera me censuró en la bolsa de turismo la mujer de Fidel Castro no me perdonó que yo le haya dicho que no para trabajar con ella y fui yo el que creé la situación en punto cero a partir de ahí punto cero cambia muchas cosas cuando es la otra cosa que la señora Dalia Soto del Valle que incluye increíblemente hace algo cuando yo salgo en el programa de Oscar Asa y a mano limpia en enero del 2006 esto me lo dicen a mí miembros de la escorta de Fidel dos o tres amigos que tenía en la escorta y yo tenía muchos más pero me llamaron dos o tres amigos y eso me lo acaba de confirmar no hace mucho un escorta de Fidel Castro me dice que cuando yo salgo en el programa de Oscar Asa en el segundo programa enero del 2006 Dalia Soto del Valle cita a toda la escorta de Fidel que no tenía nada que ver conmigo realmente porque éramos departamentos diferentes eran el departamento 1 y ahora el departamento 16 Dalia le enseña el video mío con Oscar Asa y les dice a todos ahí les dejo a su criterio no sé por qué Dalia hizo esta operación que sus escorta de su marido tuvieran que ver mis denuncias en punto cero fue obligado según las fuentes que me llegan a mí fue obligado a ver el material mío de las entrevistas con el señor Oscar Asa decisión de la señora Dalia Soto del Valle no sé por qué lo hizo y todavía estoy intrigado por eso la señora que ha perdido todo tipo de de poder y se encuentra enferma ella no mató a nadie pero le hizo la vida imposible a mucha gente la gente seria que yo conocí incluyendo las esposas de sus hijos yo la entiendo como madre las madres cubanas son muy posesivas con los hijos varones yo tengo una madre y cuando yo era joven mi mamá me tumbaba relaciones mi mamá era peluquera ustedes se imaginan mi mamá me mandaba investigar a novias que yo tenía en Cuba porque donde más chisme se conoce y todo el mundo se conoce y se habla es en la peluquería y mi mamá derrizaba el pelo en San Agustín a todas las negras allí y a la mulata y mi mamá me mandaba investigarme a mí mi mamá me rompió las relaciones una relación con la secretaria de Ámbar Escambra con Vicky mi mamá me rompió la relación con Vicky la secretaria de Ámbar Escambra que fue mi novia que compartíamos que salíamos y mi vieja con esa posesión me la quitó porque mi vieja decía mi hijo no puede estar con ninguna que sea amante del EFE y a mi mamá parece que le habían dicho que Vicky que era mentira había estado con el señor Ámbar Escambra el difunto y me rompió la relación así como Dalia rompía la relación porque las madres cubanas con los hijos varones son muy posesivas es parte de la madre cubana posesiva con los hijos varones mi madre lo hizo imagínate Dalia al nivel de Dalia Soto del Valle al nivel mío mi papá viajaba mi mamá peluquera teníamos un estatus no por la revolución el estatus era porque mi mamá era emprendedor en Cuba por eso que mi vieja está conmigo aquí está enferma está conmigo está perdiendo la memoria está conmigo porque mi vieja me dio una vida buena porque la noche o no la revolución fue mi vieja mi papá en la flota cubana de pesca entró por las relaciones de mi mamá que derrizaba a secretaria de jefe de la flota cubana de pesca pero el poder del señor Dalia Soto del Valle si alrededor le hizo mucho daño a las personas ella pensó que me podía hacer un mal y me hizo un bien inclusive hay un amigo que está en casa de un italiano trabajando y llega Alejandro y le dice dime fulano oye el moro Alejandro Castro le dice el emisorcio que por favor está en Miami si, si yo lo sé nosotros lo vemos salúdalo cuando lo vea porque es la realidad yo nunca ellos fueron en un momento determinado dice Juana la loca Carlos las madres tienen cierto sentido claro claro que si claro Juana si las madres siempre tienen cierto sentido pero las madres cubanas son posesivas para así mismo dice Vladimir para que vieran lo que no pueden hacer pero bueno esa es parte de una historia que tuve con la esposa de Fidel Castro el destino la vida sin que yo sin querer queriendo me puso ahí me puso cerca de la familia del poder cubano de la familia de Castro secreto de estado en esos tiempos y me puso con la señora Soto del Valle y conversé con ella con esta señora gracias Berk aquí está si está la vieja conmigo y ahí ya tu sabes majadera perdiendo la memoria pobrecita pero es parte de la vida cuando uno es viejo vuelve a la niñez y tenemos nosotros la responsabilidad como hijos también tengo una buena esposa ok eso también depende mucho la esposa que uno tiene la mujer que uno tenga a tu lado también es muy importante que te apoya en el cuidado de tu madre no todas tampoco lo asimilan de la manera que lo ha asimilado mi esposa y mi esposa lo ha asimilado pienso porque el amor de mi esposa sea a mi es grande dice Berk Angelito es el mejor de los hijos si Angelito es el mejor de los hijos de Castro de eso a mi no me queda de duda completamente no tengo nada que hablar de Angel Castro porque de verdad el único pecado que es el hijo de Fidel Castro le tocó le tocó ser el hijo de Fidel Castro pero para mi es un chamaco que es hombre de verdad hombre y amigo a pesar de que es hijo de Fidel Castro es hombre y amigo le tocó le tocó así además ninguno de Fidel Castro tengo que decir la verdad ninguno de Fidel Castro ni está en política ni están vacilando les tocó si yo tuviera lo hubiera hecho también les tocó les tocó ser el hijo de Fidel y están vacilando y están los nietos los recursos de nosotros desgraciadamente de toda una nación y de nosotros quisiéramos también que todos los jóvenes cubanos o todas las personas en Cuba se dieran la vida que se dan ellos es justo es justo a pesar de que puedo tener mucha amistad con ellos nos separa algo nos separa la ideología yo pienso que a 56 años 64 años ya ahorita de seremos o a 56 de que seremos como el Che yo pienso que los que son como el Che somos nosotros cuando fuimos del país porque imagínense que la generación que está fuera de Cuba en su mayoría dijimos primero por el comunismo seremos como el Che el Che se marchó de Cuba ¿por qué el Che se marchó de Cuba? ¿por qué el Che decide irse de Cuba? en un momento determinado porque el Che sabía que no podía estar al lado de Fidel y que Fidel jamás podía ser como él a pesar de que era un asesino el Che llevar pero el Che sabía que toda esa cúpula de gobernantes eran unos ladrones y el Che hizo lo mismo lo mismo que hicimos todos nos largamos de ahí de ese país porque el Che nosotros somos como el Che los que no son como el Che son ellos porque el Che se largó y nosotros también nos largamos para que sepan así que 56 años toda la mayoría de los cubanos que estamos aquí dijimos seremos como el Che ese es un lema que hay que quitar porque hoy hay niños en Cuba que están diciendo seremos como el Che que van a venir para acá hay niños que dijeron seremos como el Che que están viniendo con sus padres cruzando fronteras porque así es la historia de Cuba así dice Herminia García Carlos buenas noches yo sé lo que tú estás hablando yo trabajaba muy cerca de punto cero uy mira si había mucho no sé si tenía una vecina que se llamaba Herminia no sé si es Herminia que trabajaba con esta señora la neuróloga ¿cómo se llama ella? Hilda Molina con la señora Hilda Molina así que saludo a todos ustedes muchas gracias y yo decía que el destino me puso ahí el destino me puso ahí viendo los desmadres del poder para un día después poder acusar al poder y poder conversar todas estas cosas con ustedes esto tiene un costo yo no pude ver a mi viejo y estoy jugando en Cuba por traición a la patria y así es el costo que uno tiene que pagar por denunciar lo que en cualquier país del mundo es normal pero termino diciendo que si somos comerciantes somos nosotros porque nos la llevamos igual que el Che porque el Che sabía que los que no iban a ser como él eran la cúpula de gobernante de ahí era la cúpula de gobernante de ahí un día quisiera hablar con Milda Molina en algunas cosas también de su hospital dice aunque este filete que vale no tanto no tanto Juana no tanto Juana no tanto pero bueno hay cosas que pasan así bueno dice Herminia García que si te admiro mucho yo te conocí bueno mira Herminia me conoció que bueno Herminia que bueno que me conociste siempre fui una persona normal nunca hice me gustaba me gustaba le digo la verdad me gustaba vacilar me gustaba vacilar y me disgusté y me fui porque me dio la gana nadie me piso el callo nadie me piso el callo y tengo Milda Morán por decir nadie me piso el callo y me he ganado respeto de aquellos que estuvieron ahí de algunos que están ahí me he ganado respeto de así que oye muchas gracias denle like compartan ustedes por favor quiero dar las gracias a cada uno de ustedes que Dios los bendiga a todos ustedes gracias gracias yo también Herminia le doy las gracias a ustedes aquí admiro a todos ustedes por tener la paciencia de escucharme de tener la paciencia de escucharme pero bueno yo siempre dije Herminia como decía mi viejo en paz descanse usted hombre y amigo varón masculino eso me decía mi padre usted es varón masculino y usted se abrocha el cipe si se lo pone se lo abrocha por delante no por detrás esas son las palabras de mi viejo y su tío Candito el viejo Candito esos hombres hombres de que no transaban con nada el viejo mío no transaba hay cosas que el viejo mío me decía no tú no puedes ser amigo de este tipo de hombre tú no puedes ser amigo no puedes ser amigo porque hay mucho tragiquismo y entonces usted no se puede usted no se puede el viejo fíjese el concepto de mi viejo que mi viejo un día me dijo tú puedes tener todas las queridas que no tengas pero usted un hombre casado no duerme fuera de su casa un hombre casado no duerme fuera de su casa eso era cosa de mi viejo porque tu casa es un templo y tiene que respetar tú puedes tenerla pero recuerda que hay una familia y cuidado entonces termino con esto que me dijo un día mi esposa tú quieres un novio para tus hijas como tú te gustaría me gustaría conmarcar lo que estoy haciendo ahora porque y que esté libre de pecado que tire la primera piedra que tire la primera piedra y yo no estoy libre de pecado y desgraciadamente somos débiles y los hombres cuando hablo de hombre hablo de hombre y mujer pero hay un momento en la vida que uno dice bueno hay cosas que tienen responsabilidad y está por encima de todo la familia el hogar esto es un momento de no experimentar son momentos de no experimentar nada cuando tienes una familia formada cuando tienes una dama en tu hogar porque yo le digo a mi esposa esta casa que le regalé a mi esposo a mis hijas es mi hogar es su hogar y en estos días comparto con ustedes un día comparto con ustedes desde mi cocina que ustedes nunca lo han visto todo comparto con todos ustedes quiero darles las gracias a todos ustedes Dios los bendiga a todos ustedes cuídense mucho quiero darles las gracias siempre por confiar en el canal por confiar en los que pasan por aquí un abrazo en la distancia cuídense mucho Dios los bendiga libertad para todos los presos políticos cubanos abajo los castos desgraciadamente es el apellido que ha tocado gobernar nuestro país abajo la dictadura del partido comunista abajo Díaz Canel porque eres corresponsable y tú sabes lo que está pasando Canel la historia no te va a resolver Canel vas a pasar a la historia Díaz Canel vas a pasar a la historia como el peor mandatario de Cuba como el único mandatario en Cuba que verdaderamente nunca tuvo el poder cuando pudiste hacer historia cuando pudiste que la historia tal solviera te quedaste por debajo Canel tú tú que fuiste el nombre el nombrado después de esos cuarenta y pico de años por los castos no vas a pasar a la historia tu nombre va a ser olvidado por toda la generación y por la historia de Cuba porque los castos se encargaran que tu nombre no esté escrito en el mural de la historia de Cuba Díaz Canel te quedaste muy por detrás Canel tú tenías la solución en tus manos y no la asumiste y asumiste ponerte del lado incorrecto de la historia gracias a todos ustedes Dios los bendiga recuerden la familia el pilar fundamental de toda una sociedad dice alguien ha salido que últimamente han salido cubanos para Sudamérica me diría si es cierto que han sido presos políticos yo no puedo decir que de verdad quienes son hay cosas con eso amiga Lidia hay cosas con eso que la necesidad Lidia hay veces que nos obliga a hacer cosas indecorosas pero cuando no se tiene principio entonces se hace pero el régimen cubano nos ha obligado a hacer cosas que dentro de nosotros no quisiéramos hacer y una de las cosas que hemos hecho los cubanos por muchos años Lidia ha sido adoptar lo mismo del régimen mentir la doble moral así que cuídense mucho muy buena noche un abrazo a todos ustedes cuídense un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.